se espera que para el amistoso que tendrá la selección nacional de honduras ante su similar de argentina en septiembre estén todas las estrellas ya que se espera sea un buen espectáculo sin embargo se han encendido las alarmas para el albiceleste debido a que uno de sus jugadores estrellas se ha lesionado desde italia han informado que el atacante ángel di maría quedó fuera de la convocatoria de la juventus para enfrentar al parís saint germain en la fase de grupos de la champions league partido que se disputará este 6 de septiembre el futbolista argentino fue titular el sábado en el empate 1 a 1 ante la fiorentina por la serie a pero debió salir en el entretiempo por un golpe por esa razón el técnico italiano massimiliano allegri no lo incluyó entre los 22 jugadores que formarán la expedición a parís allegri dijo al término de ese encuentro que fue sustituido por precaución y que se evaluaría su condición física en las siguientes horas todo parecía estar en orden porque el fideo se entrenó con el resto de sus compañeros pero el referente de la escaloneta no esté en su plenitud física y el estrategia italiano decidió dejarlo afuera del duro encuentro en la ciudad de la luz ante uno de los máximos candidatos al título esto también pone en duda que pueda ser partícipe en los amistosos ante honduras y jamaica sabemos que el fideo es un referente en este equipo por lo que esto genera mucha preocupación en argentina a pocos meses de que inicie el mundial de catar este es el único jugador con problemas físicos de los que conforman la prelista que giró escalón y para los amistosos los demás como messi divala lautaro seguro estarán ante la bicolor el próximo 23 de septiembre y bueno amigos esto fue todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte a mi canal para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región